hola hola chicos aquí es Lico y su bolseros y estamos aquí en minecraft en otro minigame, en mineplex, en el que claro que si porque este servidor es la hostia que te puedo decir pero bueno ahí estamos con otro invitado pero no es Kike, no es Santi, no es Chai es Nando y bueno me pongo aquí bueno vamos a jugar este Dragon, es un juego muy perro que bueno, trata de que son unos dragones estamos en un lugar, puede ser bueno un barco, una isla o algo así flotando ahí en el aire y en la nada y los dragones van destruyendo la tierra y tienen que sobrevivir hasta el final si no lo entienden ustedes ya lo verán, ya lo entenderán y pues ya han jugado mejor, así ya entienden y todo eso así que chicos aquí voy a hacer un corte esperando que ya empiece la partida y nos vemos bueno chicos estamos aquí que te puedo decir, estamos en el barco vamos a ver que pasa, tengo miedo tengo miedo tengo miedo tengo miedo ahí vienen los dragones vienen los dragones me cago en la puta cuantos dragones son? son unos 7 dragones yo estoy aquí en los caballeros del capitán yo estoy aquí en los caballeros del capitán ¿dónde estás tú Nando? ¿dónde estás? ehhh, en un barco no mames te estoy siguiendo este es así hola Nando ah, ah, ah joder ah, ah, ah ah, ah, ah uy, casi me muero, casi me mato casi muero, no mames que va a morir, vale verga no mames se me mandó hasta el cielo bueno, te voy a espectar chaval, a ver aaaah que bueno mames pinche dragón me aventó bien cabrón hasta el cielo y caía un pinche bloque gay tengo miedo aaaah ok, 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 tenemos sobrevivido, o sea esto, esto me pasó por, por, o sea hijos de puta, o sea, somos piratas somos malvados I am pirate we are pirate ok, no joder aaaah aaaah son muchos dragones ok, por aca, por aca, por aca ok, no, no, no aca me voy a correr y aca voy a morir debo subir vamos aca, 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 aca ok, soy soy especial eres un crack en minecraft no mames ok, un momento para comentar ya saben que en la descripción tienen el IP del servidor y el link al canal de Nando de Ender Blaze para que vean sus videos y todo eso, para que lo cheque ahí y que le gusta suscribirse y todo eso, ¿no? y que le gusta suscribirse y todo eso, ¿no? pero ya basta de spam aaaah nooo voy a morir no mames eres un crack en minecraft a veces un crack mira wey si, hay que darte donde estas porque abajo hay... oh dios oh dios oh dios oh dios nooo te salvaste? no, mori moriste? si si joder me cago en la puta bueno chico yo ya estamos en otra partida jaja de dragons con diferentes jugadores para que nos cambiemos de server y bueno estamos en una mini aldea y ahí viene ok aquí si te caes al agua pierdes ok 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 el apocalipsis jaja escai 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 erescai aoooo ok me te he un buen putasso los dragones me la felan ya perdimos a uno creo si, ya vale yeay ah 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 los dos mueren voy a morir pinches dragones me la vi en wanga Acá estoy, acá estoy No mames No mames Nando, ¿Dónde estás? En una aldea Ah, pues sí No sé, es que, chica de madre, creo que ya voy a caer el agua No, no, no se debe A ver, es que no sé qué cojones Pinches dragones de gilipollas No mames Casi me caigo en esta chingadera, a ver Ah, ya te vi, ya te vi Nando, yo estoy acá ¿Eh? Jajajaja 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 Chicos, estamos en otra partida de aquí, en la última partida Porque ya, 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 se nos acaba el tiempo del video Y bueno, pues estamos aquí en otro polito En la otra no me sacó un juego, ya habrán visto Se acabó de la partida, los me hijos de la chinga Ok, no, pero este Bueno, aquí está el Pablo ¿Por qué ponen MC? Es obvio que están jugando Minecraft, le cago en la puta Ya sé, o sea, es muy Es muy noble, pero se me amara Poterman, mira, él es original Hombre, hombre, mantequilla Ok, el apocalipsis, miren, qué culero No, no No, no No, 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 no No, 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 no Quédate ahí, iré para allá Ay, me caí No, ven acá, ven acá, ven acá Los sembradíos, hijos de puta No Acá, a la torre, a la torre A la torre A la torre Ok, ahí voy Sale volando un vato Un pato Un pato, no, un pato No, 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 solta No No No, moriste Si No, no, no No, 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 no Ok, dale, sobrevivo, sobrevivo, sobrevivo Vamos La esmeralda tuvo un La esmeralda tuvo un orgasmo, no mames Aquí, si eres ultra Ok, si eres ultra Y tienes una esmeralda, si la lanzas es como carnada Y los dragones van hacia ella Y un hijo de puta lanzó la esmeralda ahí No mames Vamos a morir Quedamos 5 Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Quedamos 5 Ok Uh Tiene uno Ah Oye, acá abajo había un gas No mames Quedamos 3, ok, ya Es probable que quede en tercero o en primero A ver quién gana, perras Eh A ver son Solo son 3 vatos Hay que aprovechar esto Y hay que hacer spam Consumbre en mi canal Ok, suscríbanse a Enderblade Ok, no Ok, un vato Ok, quedamos dos Porque un vato se salió, cobarde No 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 Chicos, espero que les haya gustado el video de Dragon Ya saben que si quieren jugar esto Ya saben que Repito En la descripción tienen el IP Y ya saben que Otra vez lo voy a repetir En el canal de Enderblade Para que me chequen sus videos Que también tiene videos conmigo Tiene videos muy sensuales conmigo Para que lo chequen Y así que Ahora si chicos, vamos a despedirnos y todo eso Bueno chicos, este Aquí Likus Emulsión 7 Con Enderblade Suspidete, despidete, Nando Ah bueno, adiós Ay gente, suscríbanse a mi canal Ya saben En Instagram Bueno gente, pues espero verlos en el próximo canal El próximo video del canal de Eli A ver si me invitan, no sé Sí, te invitaré Y estás aquí Y bueno, pues seguimos entonces ya Aquí Likus Emulsión 7 En Dragons En Mineplex Y hasta la próxima WOOOOOO Chau